Ganancias muy moderadas para el IBEX 35 a media sesión después de las fortísimas pérdidas que registró el selectivo español y el conjunto de bolsas mundiales durante la semana pasada. Por ejemplo, Wall Street registró su peor inicio de año de la historia, lo cual evidencia la fortaleza de la tendencia bajista de corto plazo en las bolsas mundiales. Además, el precio del petróleo sigue sin rebotar y, por ejemplo, la bolsa de China se ha vuelto a desplomar esta madrugada un 5%. Además, en España hay que sumar esa incertidumbre política que es un lastre adicional para el IBEX 35, que en estos momentos cotiza en niveles de 8.900 puntos y no muestra síntomas por el momento de rebotar, aunque, como decimos, la sobreventa es tan elevada que podríamos ver un fuerte rebote en cualquier momento de la bolsa española.